¡Cuán hermosa es la ciudad, Jerusalén, la cual vio descender del cielo un varón, que con su fulgón, cual jaspe de cristal, se miraba a vislumbrar! ¡Semejante a una piedra sin igual! ¡Así la contempló aquel santo varón! ¡Viva! ¡Cuán hermosa es la ciudad, Jerusalén, la cual vio descender del cielo un varón, espiritual, un hombre compasivo, un apóstol del Señor! ¡Adigable en sí, Dios! ¡Es la ciudad, la gran Jerusalén, ciudad espiritual! ¡Viva! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.